Hoy en tu cumpleaños Un disco de los Roli Un trozo de carbón que en menos de mil años Era un bello diamante y uñete de tiburón Una piedra luna y hasta una foto de Marte recién tomada Vete poemas de amor y una canción Pero esto además fue un chiquito cosa que queríamos hacer para ti Porque el regalo de verdad está en esta caja ... ¡Yo tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Te vas a parís! ¡Oh my God! Nunca voy a terminar de agradecer a Dios de las bendiciones que me ha dado de tener una familia tan bonita y de darme la oportunidad de ser madre a mi marido. Yo le escribí, encontré una tarjeta curiosa, jocosa, en una tienda ahí en BJ, que decía las 50 cosas más que habían pasado, las cosas que han pasado a los 50 años. Le escribí, more, todas esas cosas, lo más importante que tú has sabido hacer, excelente mujer, excelente esposa, excelente madre. Y amiga también. Antes que tenga el seguro que esta fiesta es la fiesta más grande que yo he tenido en mi vida.